La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado dio a conocer que se han generado más de 10.000 empleos en el primer semestre del año 2021, lo cual ha venido a favorecer la economía de la entidad. Así lo dio a conocer su titular Manuel Alejandro González Martínez, quien mencionó que espera que la entidad se coloque entre los 10 estados con la mejor calificación en la generación de empleos al finalizar este año. Prácticamente todos los meses intermedios en el año son meses favorables para la generación de empleos, aún y el año pasado, que veníamos justamente de marzo, abril, mayo, prácticamente fueron los meses más complejos de bajas, en junio se dio una pequeña alza. En este año, con más razón, tiene que estar un número positivo. De esos 10.400 generados, estamos esperando llegarle al menos a unos 12.000 al cierre del año. Señaló que el sector de comercio y servicios han sido los que ya han comenzado a reactivarse durante este año, ya que durante el 2020, por la pandemia, ya que estaba en su punto máximo, se vio afectado este sector severamente. Bueno, según la estadística del propio Seguro Social, donde se han estado incrementando más fuentes de empleo formales, uno de los giros que más se han visto beneficiados en este sentido son los comercios y servicios, que son los mismos que prácticamente el año pasado tuvieron más mermas. Pero básicamente comercios y servicios le sigue el tema de construcción, también es uno de los giros más favorecidos en esta primera parte del año. Por último, González Martínez añadió que se continúa brindando apoyo para aquellas empresas que resultaron afectadas por la pandemia, ya que hubo algunas que tuvieron que cerrar. Lógicamente hubo empresas que cerraron el año pasado y ya no pudieron aguantar un poco la contingencia sanitaria y económica. Y bueno, ahorita estamos buscando a través de diferentes mecanismos de apoyos y de financiamiento, tratar de revivir esas empresas que de alguna manera tuvieron que cerrar. Pero los giros establecidos, los giros que lograron pasar justamente esta crisis económica ya están totalmente en marcha. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.